Así es el libro y es de Reiner, es un escritor, historiador y profesor y decano de la universidad, vive en Tel Aviv, es un judío y es extraordinario porque ha logrado hacer una síntesis de un montón de hechos concretos que bueno, para mí son novedades, por ejemplo todo el tema de la gastada frase de que Perón era nazi, él contó cuál es la razón, por qué en Estados Unidos era así, fundamentalmente porque ha mantenido la neutralidad y que le ha permitido a los aliados ayudar a ganar la guerra contra el nazismo y después ha seguido las explicaciones de cómo se ha insertado la comunidad judía y la comunidad árabe en la Argentina y por qué los judíos venían a la capital y los árabes a las provincias, bueno porque los árabes vivían en pueblos como Pichanal o como Tartagal y los judíos vienen en ciudades como Polonia, como Varsovia, entonces iban eligiendo y él dice que la historia de estos pueblos no está en las organizaciones judías, la DAIA ni en las organizaciones árabes, sino está en el pueblo que por eso no hay muchos afiliados y que si uno lee esas noticias, a veces se equivoca desde su punto de vista y bueno, me parece excelente, la verdad y... ¿Recomendable? Súper recomendable y él es un extraordinario investigador, acaba de contar una investigación que realizó y espero que incorpore a su libro en algún momento un capítulo de Salta, pero lo más importante es que está tratando de investigar las segundas líneas del peronismo, no solamente peronialista y las terceras, es decir, el peronismo a nivel nacional, la segunda línea a nivel provincial, a nivel municipal. ¿Y por qué este fenómeno del movimiento nacional justicialista, el movimiento peronista? Porque ahí tiene toda esa base de sustentación que a veces son desconocidas, dice que no encontró ni siquiera fecha de nacimiento ni de muerte de algunos dirigentes muy importantes y eso está pasando porque a veces el peronismo y su líder subsume todo, pero a mí me parece que toda esta magia del movimiento nacional justicialista se mantiene por toda la dirigencia de todos los sectores. Gracias.